Cuentacuentos Hoy vamos a jugar al veo 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 ¿Qué ves? Un caracol Caracol, col, col Saca los cuernos al sol Que tu padre y tu madre también los sacó Veo veo ¿Qué ves? Un Una mariposa Pero una mariposa rosa Veo veo ¿Qué ves? Veo Un ratón Ratón que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche Mañana te pillará Ten cuidado ratón 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 que te pilla el gato Ratón que te va a pillar Si no te pilla esta noche Mañana te pillará Veo veo ¿Qué ves? Veo una Una serpiente Una serpiente silenciosa Veo veo ¿Qué ves? Veo un Veo un Camaleón Un camaleón que saca la lengua Y se lo comió Madre mía Veo veo ¿Qué ves? Veo una Serpiente Veo veo ¿Qué ves? Veo un Ratón Veo veo ¿Qué ves? Veo una Mariposa Una mariposa rosa Veo veo ¿Qué ves? Veo un Caracol Y veo veo ¿Qué ves? Veo un Final Y colorín Colorado Este cuento Del caracol Se ha Acabado Hay muchos Vídeos para disfrutar Con Cuentacuentos Beatriz Montero Cuentos infantiles Cuentos para adultos Cuentos en inglés Recursos educativos Poemas Romances Trabalenguas Y mucho más No te lo pierdas No te lo pierdas ¿Qué ves? No te lo pierdas